Hoy nos encontramos en Alvis, aquí en la playa, en este lugar paradisíaco en el cual nos encontramos muy a gusto porque realmente son muy profesionales todos y nos hacen sentirnos como en casa. Bueno, vamos a saludar a Isabel Domínguez, es una gran amiga, una gran profesional que queremos mucho y hoy especialmente agradecerle que ha venido, que su casa la tiene aquí al ladito, que ha venido a saludarnos sabiendo que estábamos aquí y queríamos, bueno, porque ha estado malita, está todavía convalesciente, está mal, pero bueno, ha querido ella, aunque ahora no esté trabajando, el servicio lo están dando, pues todo su equipo, claro que si aquí no falta el servicio, claro que no, porque está muy acostumbrado hasta a darlo todo en verano y todo el año. Y Isabel, que sabes que te queremos mucho, te agradezco que hayas venido a saludarnos hoy, aunque debería estar en la cama, pero bueno, también algunas veces viene bien, toma un poquito de aire, saluda a tus amigos, a la gente que te quiere, que te llama, te dice, no vas a bajar hoy a saludarnos, aquí está ella. Gracias a vosotros de venir y sabiendo que veníais, claro que tenía que venir a visitar un poco el chiringuito y ver todo el mundo que no vengo unos días, que estoy un poco regular, pero sigue adelante, Arenal sigue adelante, tengo un equipo fantástico, tengo este año unos profesionales muy buenos, mi familia me está apoyando también mucho, y vamos, vamos adelante con los planes, que aunque yo no esté perfecta, Arenal va perfecto. El refrán que dice, el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Y es que la gente pregunta por ti, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Lo primero que hacemos es, Isabel, ¿dónde está? Se hacen una llamada y bueno, ¿cómo estás aquí al lado? Sí, sí, estoy aquí al ladito. Y bueno, hoy he venido por vosotros y ya necesito reposo, pero tenemos muchos planes igual, el equipo va adelante, tenemos como otros años los espetos, buenísimos, tengo... Y hay días que son baratísimos, que hay gente que nos dice, ¡ay, qué caro los espetos, tuve que hacer sitio y me voy a cobrar algún dinero! Y aquí he visto, además que lo tenemos grabado ahí en la pizarra de abajo, como estaba antes en la playa, 5 euros los miércoles con la cerveza, ¿no? Algo así, ¿no? Los martes, 5 euros más cervecita. Increíble, estás tirando la casa por la ventana, vamos. Sí, entre semana valen 6 euros, que tampoco... ¿Qué me llaman? Sí, tenemos los espetos de Málaga, los mejores sardinas, buena calidad. ¿Cómo va el verano, Isabel? Porque después de todo el año que ha pasado, toda la hostelería en general, ¿eh? Porque ha sido para todos, ha sido una ruina, o algunos, muchos hemos visto incluso que han tenido que cerrar, pero tú has sido fuerte, te has mantenido ahí, tienes tu personal, tus clientes que demandan estos lugares, no hace falta un sitio como este ahora, ¿no? Sí, pues la verdad que se esperaba un poco más de lo que habían dicho, pero ya llevamos un par de semanas que va subiendo, sobre todo los fines de semana, esto se llena, la playa está llena, las hamacas, estamos de reservas los fines de semana, y se nota ya que está empezando la gente a moverse, esperamos que siga así, que no decaiga, también este es un sitio maravilloso, al aire libre, donde la gente se siente cómoda, cumplimos con todas las normas del COVID, y tenemos muchas ofertas, los miércoles también tenemos paella, plato de paella con tintito de verano, 4,50 euros, son cositas para que la gente venga y pruebe, una vez que están aquí, pues seguro que prueban otra cosa, y conocen el sitio, que es un sitio paraíso, Arenal Beach para mí es mi paraíso. Ya hemos visto que hemos estado, como te decía antes, hemos estado un ratito en la playa, y bueno, la verdad es que veo, por ejemplo, el servicio de la hamaca funciona divinamente, nada más que se puede comer incluso ahí, hemos visto, puede bajar comida, bebida, y la gente está ahí cómodamente, no se quiere levantar, porque está ahí de relax, y dice, bueno, pues nada, encargo aquí y tal, y me lo como aquí en la hamaca, ¿no? Sí, sí, tengo gente desde las 10 de la mañana, toman el aperitivo abajo, luego suben a comer, y la tenemos abierta hasta las 8, 8 y media de la noche, y bien, le damos servicio de todo, bebida y comida, intentamos que esté todo la gente feliz, que vuelvan, para que vean que en Arenal hay servicio en el restaurante, y en la playa, muy importante. Hay que respetar los horarios, ¿no? nuevos que nos han puesto, pero aquí tenemos un espacio al aire libre, y aquí, bueno, pues realmente nos sentimos más cómodos, que nuestra interior, o sea, que este espacio, realmente nos hace sentirnos mucho más cómodos, Sí, aparte que también tenemos como cada año, el parking, tenemos un vale parking, que si quieren venir, no tienen que estar buscando parking, llegan aquí a la rotonda, y hay un señor o dos, fin de semana hay dos, entre semana hay uno, y le aparcan el coche si quiere, tenemos un parking un poquito más arriba, y si no, pues los chicos se encargan, y es un servicio también muy bueno. Muy bien que haya dado ese dato, porque incorporar esto también es importante, y otra cosita, porque nosotros estamos aquí acostumbrados a venir y escuchar musiquita, tener almuerzos temáticos, cenas temáticas, este año, como ya tenéis algo lista, ¿no? Sí, este año, ahora mismo tengo dos planes, queremos hacer más, pero estamos viendo cómo va la cosa, con los permisos, lo más cercano que tenemos de música en vivo, es el flamenco del grupo Presencia, que son maravillosos, Manuel, la bailadora, y el guitarrista Jesús, que era el guitarrista de Rocío Jurado, es buenísimo, tienen el 5 de agosto a las 8 de la noche, y luego si se puede, repiten el 19 de agosto a las 8 de la noche. Y tenemos también DJ, todas las tardes, tengo sí, música ambiental, bueno, por lo menos para escuchar música buena, y tenemos la hora feliz también, de 6 a 8, hacemos mojitos y daiquiri dos por uno. Bueno, ya he visto bajar algún cócter que otro, para la playa también, sí, sí, hacemos un poco de todo para que la gente se enganche a Arenal, que es lo que toca este año. Bueno, pues fijaros qué playas más bonitas, más naturales, aquí en las dunas, donde podemos observar, porque aquí todo es la playa natural, es la que vamos buscando, y este, yo para mí, una de las mejores playas, que hay en Marbella, es aquí en Arenal. Sí, la verdad que sí, para las familias, porque el agua es muy bajita, pueden los niños caminar mucho, antes que sea profunda, y la verdad que es una playa, tipo Tarifa, al lado de las dunas, está muy bien, sí, os recomiendo que nos visitéis, y nos probéis. Pues fijaros qué bonito, aquí en esta terraza, o dentro que ya está la mesa preparada, y nosotros íbamos a degustar también, los platos de aquí, ¿no? Yo creo que nos tienes algo preparado, ¿no? Claro que sí, aperitivo, espetito, plato estrella, el pulpo, tengo un tartar de barbate, un tartar de atún, top, como cada año, y más cositas. Bueno, pues la iremos mostrando, en nuestro reportaje, deberíamos de brindar por la temporada, Isabel, aunque tú no puedes tomar alcohol, por el tema de tu medicamento, pero mojate los labios para brindar, ¿no? Mojarnos los labios por lo menos, ¿no? Venga, por la temporada, por ti, tu equipo, que sea una temporada magnífica, que recupereis, pues todo, todo este tiempo perdido. Salud. Salud. Salud.